A ver, lo veo poco, pero... Sí, como siempre, estupendo. No, aquí digo el encuadre, el encuadre de la cámara. Sí, ya está. Un momento, eh, a flojo. Esto ya me voy a arreglar, pero bueno, hoy... La grabación que vamos a hacer es que a vez no es que sea muy distinta, ¿no? Encuadre tiene poco, pero yo creo que sí. Siempre digo, no sé si se me verá y tal, ¿no? Pero yo estoy seguro de que sí, porque como yo soy tan enorme, me pongo en medio siempre. Bueno, buenas tardes, ¿vale? Voy con poco tiempo, ¿vale? Pero este vídeo solamente se publicará una vez que los ensayos, todos los ensayos del señor de los Playmóviles, en la llegada de un nuevo rey de la ciudad de Minasquíriz, una vez que se hayan publicado todos, publicaremos este, en el cual es un comunicado de avance que es lo que se realizará con la misma que mágica, ¿no? Que empezamos hace cuatro años, ¿no? Yo y el pequeño apoyo logístico, incluyendo a la familia y etc., ¿no? que es conocido como Piracas cremeños del Playmóvil, ¿no? El primero fue En las cosas del Calibert, el segundo ha sido En la maldición de la hermena alca roja, y ahora el tercero que será ensayos, ensayos oficiales, borrador oficial y película oficial, ¿vale? Una vez que tengamos redactado su guión, ¿vale? Que, por cierto, hablamos del guión, el guión del proyecto que no se llevará a cabo, que se llevará a cabo el año que viene, más que nada, el señor de los Playmóviles, ya está hecho. Se confirma, mis propias fuentes confirmen, es decir, yo mismo confirmo que ya está realizado, está bien redactado, está bien corregido, recorregido, y sobre todo recracado, como siempre, yo me recraco mucho. Soy un guivagador nato, ¿no? Es decir, ya casi es profesional, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y, bueno, por eso me llamo guivagador. También, en ámbito, en ámbito, en ámbito político, perdido de alguna manera, también hay un poco de experiencia, lo que, claro, es muy fácil, como siempre, desde la barrera, decir, es que es un ladrón, es que es un corrupto, es que no tenga que ser así, pero, claro, cuando hay que crear al toro, nos encargan los nervios, ¿no? Y ahí, eso en gracia de Daniela debemos demostrar, de que, aunque nosotros no queramos hacer, o no sirvamos por la política, somos capaces de llevar al país al delanque, ¿no? Yo lo digo siempre, y lo repetiré hasta el último momento que pueda respirar. Con una opinión, con un chiste, con una canción, es un ejemplo que me queda para ir contigo, ¿no? Pero, bueno, con todo esto, yo hago un documento de 50, de 200, de 300, de... Y veis que así, de ciertos puntos, ¿no? En un documento que se llevan a los profesionales, ¿no? Y, bueno, por eso yo, en su momento, dije que la... que vuestra opinión, ¿no? La opinión del suscriptor, del espectador, digamos, de los partners, etcétera, etcétera, en la red social, cuenta bastante, sobre todo en la calle. ¿Por qué? Porque en la calle es donde ha nacido todo, ¿no? Pero, bueno... Esos son otros temas, ¿no? Que crearemos al principio o al final de, también, los ensayos, ¿no? Es que año... Bueno, el año pasado, con los señores primores, empezamos con un comunicado larguísimo, y sí que hubo que borrar, ¿no? Porque quedó fatal. Y luego, pues, ya empecé yo a realizar los ensayos, luego con personas que, posiblemente, están en otros sectores laborales, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, bueno... El caso es lo siguiente. ¿En piracas qué es lo...? La pregunta fundamental del objetivo primordial y prioritario es qué se va a hacer en piracas caribeños, ¿no? Pues, bueno, en piracas caribeños de Playmobil, en este nuevo proyecto, el coper del piraca malguico, ¿no? Pues se realizará que una vez que ya acabó la malguición de Barbosa, de que él ya también consigue recuperar la esmeralda roja, que es el término de Playmobil, ¿vale? Y que todo vuelve a la normalidad, por así decirlo, ¿no? Pues ahora resulta que hay unos nuevos personajes, una nueva crema, un cierto dilema, un cierto problema, ¿no? Que hará Jack Sparrow perder lo que más le gusta, perder por lo que luchó, ¿no? Su propio barco, ¿no? Bueno, pros y contras. Pros, pues que hasta el día de hoy, pues, tenemos suficientes personajes, tenemos suficiente material, tenemos un espacio, ¿vale? Es que es lo positivo y son los pros, ¿eh? Tenemos una buena cámara, tenemos un buen ordenador y tenemos sobre todo un poco de apoyo logístico, profesional, laboral, económico, cultural, etcétera, etcétera, también, ¿no? Contras. Contras, pues, hay un crípode que está un poco escropiado, ¿no? Le falcan tornillos, le falcan manillar, ¿no? Pero que igual ven que lo que es el palo funciona, el palo de para subir y bajar, es decir, el palo que sostiene a la propia cámara, ¿no? Pues se puede utilizar para subir y bajar, pero muchas veces se acranca, eso empeoría mucho la grabación de la propia película oficial, ¿no? Que se intentará realizar también los estudios, en los ensayos y en el borrador, ¿no? Como dije en su momento, que unos ensayos son los estudios y un borrador es una prueba de acceso a la hora de hacer una película, ¿no? Que eso lo hacen incluso hasta los más profesionales, también. Una cosa es ser cineasta maquer, una cosa es ser productor maquer, otra cosa es ser músico maquer, pero la diferencia está en que unos son más profesionales que otros, ¿no? Pero bueno, otra diferencia que nos puede asimilar, o que nos puede unir a ese sector, es que intentamos con la poca experiencia y con todo lo básico, partiendo de esa base, que se puedan hacer películas. Otro objetivo, ¿no? Otro objetivo también es que el Playmobil siempre cubre vida. Porque gracias al Playmobil, muchas personas hemos conseguido hacer algo que nunca éramos capaces de hacer. Con o con muchos. Me refiero, cuando yo empecé a hacer el Señor de los Primoveles, yo no estaba preparado, no estaba capacitado para decir, bueno, a estas escenas en un arroyo, de una ciudad, de unas batallas, de unos puntos claves, de un guión, ¿no? No tenía ni idea. Ni el año pasado ni hace cuatro años, ¿no? ¿Qué es lo que me implicó hacerlo? Pues me implicó que lo que un hombre... Es decir, de lo que un hombre es capaz, los cualquiera, ¿no? Entonces, pues... Esa fue la primera intuitura. La siguiente fue, que con poco material y tal, pues esto. Arremangarse, coger la cámara, y bueno, como os explicó, en ese sector multi-fruity, ¿no? Pues mezclar lo que es la profesionalidad con el mundo informal. No, porque claro, uno... Normalmente, aquí no hay horarios clave, ¿no? Hay... No hay un formato standard de todo, ¿no? Hay un formato... Según cómo se improvisa, y según cómo... cómo se va a hacer, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esto, merece la pena porque alguien... Porque esto no viene de hoy. Esto viene ya de hace cuatro años, desde el 2011 hasta el 2016, hasta el día de hoy, ¿no? Y gracias a ese pequeño empujoncillo, pues, por ejemplo, con el móvil ibérica de O'Neill, Alicante, o sea, de la Comunidad Autónoma de Valencia, ¿no? Pues conoce los proyectos, sabe la función, sabe lo que llega, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que si uno hace 150 fotos, hace una película que se monta en fotomontaje de 50 vídeos, que duran dos horas, y hace un escrito de página y media, ¿no? Y encima, hay un sector de marketing, de promoción, de producción, de contabilidad, ¿no? Pues ahora, independientemente de lo que es el sector numérico y contable y económico, ¿no? Pues el resto intentará observarlo, averiguarlo, catalogarlo, ¿no? Y... hasta llegar al punto en que digan, pues bueno, le respondemos según lo que hemos observado, lo que hemos visto y lo que hemos aprendido de... Bien, creo que no te cabe la palabra, ¿no? Lo que hemos aprendido, mucho o poco, de esta persona que se ha interesado en contactar con nuestra empresa, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Pues ya sí, porque tampoco hay mucho tiempo, ahora a las 8, 8 y media que la tarde hay otra grabación pendiente, ¿no? en la cadena de San Asparir, la terraza, ¿no? Y... y únicamente yo explicar que qué... qué funciones pueden haber importantes, pues la función principal es esa, que el playmobil, pues, cobre vida. La siguiente es, pues, que tenga representación social y civil, ¿no? ¿Por qué sólo sociedad y civil? Porque igualmente se entra en lo que es la sociedad actual, ¿no? Es decir, desde arriba hasta abajo, ¿no? La oligarquía social que hay, es decir, desde el sector político, en el sector empresarial, en el sector arquitectónico, ¿no? Y luego también, pues, desde abajo, ¿no? La micropopular, porque es que es un cine popular, no es un cine tan profesional. Es un... Y si es un poco profesional, es gracias a la perseverancia, ¿no? Que... que hemos hecho, en tanto yo como mi familia, la hora de... de... ir en Panasonic, ¿no? La cámara que está grabando este mismo... este mismo vídeo, ¿no? Entonces, pues, es un milagro tener al día de hoy esta cámara en funcionamiento, de hacer tantas fotos, ¿no? De hacer tantos proyectos, ¿no? Es un milagro, para mí sí. Y es una mica, pues, conseguida. Dentro de las... de las muchas o pocas que hay, ¿no? Pues, es que ha conseguido. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, como todo en esta vida, cuidarlos, cuidar todo. Si no nos cuidamos más cosas, al final, eh... se va a hacer... se va a hacer gargaras todo, ¿no? Pero bueno... Lo que resplica, como siempre, yo muchas veces estos comentarios, o comunicados, siempre camina con mucha referencia a la política actual. Hoy no me quiero reclacar en la política actual, me he reclacado bastante... Lo que sí yo quiero... dar el mensaje a los pocos o muchos suscriptores que hay dentro del canal, o fuera de él, ¿no? es de que la diferencia en esta vida... que llames Gabriel Turbo, que llames... eh... Pedro Sánchez, que llames... Armand Gold, que llames... Jordi Bayar... lo que han habido las personas es que se entregan guía a guía para trabajar y sacar adelante lo que más les gusta, ¿no? Y lo que más les gusta, pues, es una ilusión, es un proyecto, es un hacer fin, ¿no? Yo, por desgracia, al cien por cien, profesionalmente hablando, no puedo hacer imagen y sonido. Primero, porque no queremos todos los recursos necesarios. Y segundo, porque no a todos les gusta y no les interesa a todos. Como todos en esta vida, hay mucha gente que si les gusta el fútbol, ¿no? Por ejemplo, y otras muchísimas, pues, que no puede escalar a favor, que no es un equipo, que no le interesa, ¿no? Que tiene otras prioridades, ¿no? Y entonces, pues, hay que ir haciendo poco a poco, ¿no? Y con ese poco a poco, llevamos cuatro años grabando cine, Premovia Mater, dentro de lo que cabe de las redes sociales, ¿no? Dentro de lo que cabe sector local y dentro de lo que cabe, pues, un poco el sector económico. Porque de momento solo la tiene Valencia. Las únicas localidades que la tienen, pues, son la localidad de Madrid, a la localidad de Valencia, y nada más. Porque aquí, en Barcelona, ni hay Fan Store, ni hay Ibérica, ni hay un canal de Primo Televisión, hay Kiengers, ¿no? Hay sectores, ¿no? Que también llegan estos productos, ¿no? Contacta con el sector comercial, ¿no? Y estos productos, que es Playmobil, ¿no? Pues llega a X empresas. Carrefour, Play Store, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? No sé. Yo lo cubro, ¿no? empresario, no soy. Yo de momento, pues, aunque no lo parezca, y es que en el paro, pues, soy director de cine popular, Amaker, ¿no? Por decirlo así. Fin Amaker Playmobil. Soy pseudo político, y me estoy formando poco a poco. Hago de periodista también, muchas veces, ¿no? Aunque no lo parezca. Hago mucho también de... de futbolista, aunque no lo parezca. Y hago muchísimas... Y también hago muchísimas veces, pues, de representante social. Muchísimas veces. Y yo ni me lo creo. ¿No? Bueno. Porque no es normal que una persona normal y corinque, aunque esté en el paro, pues haga equis cosas, ¿no? De momento, pues, estoy entrando en la redactación de una junca comarcal que se realizó el día 31 de marzo a la siguiente de la calle, a la calle Canaurei, en presencia de lo que es la política actual, de las elecciones generales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se publicará en los periódicos, si todo va bien. Se contactará por la vía legal, como siempre, no como algunos piensan. Y que, ala, es hacer coger el teléfono, llamo, y ala, ya me conocen. ¿No? Otra cosa es que conozcan de haber ido, de reunirte de vez en cuando, porque has hecho todo con permiso, ¿no? Y bueno, esa es mi política. La política de Diego Crifo es la política de la razón. La razón me refiere a pedir permiso de vez en cuando. Y a veces, aunque no lo parezca, de tomar la ley por la mano únicamente para hacer bien y no para hacer mal. ¿Vale? La otra política que tengo es la política de que todo aquel que necesite una... que tenga una opinión, que tenga una propuesta, que tenga una demanda, yo intento incluirlo en un documento y mangarlo para que quede más dinero, que quede más experiencia, que quede más estudios, ¿no? En este caso, esos son los dirigentes y porcavoces y representantes políticos legales de la actualidad, ¿no? Pero, bueno, me he recalcado bastante. No voy a entrar ahí. Bastante entrado yo y he salido hoy perdiendo, ¿no? Pero porque... Es que muchas veces me he rodeado de gente que no entiende las cosas y sobre todo es... que mente que me ha salido cerrada. Yo también reconozco que soy de mente cerrada, ¿no? Pero a la hora de la verdad, van, hay que involucrarse, hay que implicarse en algo, aunque yo no estoy interesado, pues yo lo hago. Como todos los ciudadanos y todos los españoles. Y como todos los jacadanes. Y como todos los carasenques y carasencas, que es casi un cac. Pero... a veces cansa, ¿no? Y claro, yo... Yo lo único que os puedo decir en este caso, también, es que... hagáis correr la voz de que el Playmobil no se ha quedado aquí para quedarse para siempre. Que el Playmobil a nivel cineástrico y audiovisual también ni exige, ni reivindica, ni se queja. Simplemente quiere que se recuerde a mucha pequeña labor que se hizo desde el año 77 hasta la actualidad, ¿no? O que también que con estos productos, ¿no? Objetos inmóviles, ¿no? Pues podemos hacer... Volver a hacer cosas con cosas viejas cosas nuevas. Es decir, un ejemplo que es el final de aquel que llevo yo, ¿no? Otra cosa que digamos es que Máquica de los Piracas, el Señor de los Anillos, del Rey León, ¿no? Pero la pequeña diferencia que la marca es que no siempre es todo árago, no siempre todo el Legolas, no siempre es todo el anillo, cambia un poco la que Máquica. Eso se explicó hace... eh... año y medio. Año y medio cuando se realizó el final de los ensayos de piracas caribeños que es la maldición de la hermana roja, ¿no? Yo estuve cuatro años con el mismo sector, no hubo manera porque o se me rompía una cámara o me la... o me la autodestruían o fallaba una pieza o no había un cargador, ¿no? o tenía muy baja calidad hasta que... pues gracias a Dios para bien, para bien, se perseveró, se ahorró, ¿no? Y conseguimos la cámara que hoy en día está bien. Eso sí, no nos quedamos solo en el Playmobil, nos quedamos en el Playmobil, en el sector político, en el sector cultural, en el sector religioso, en el sector economista, en el sector contable, en muchos sectores, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que si una persona de baja visión no tiene apoyo social al cien por cien, él no se va a quear la vía del creen, él va a hacer todo lo que esté en su mano, pero que no es una máquina. Ojalá yo fuera una máquina y pudiera hacer todo lo que han hecho todas las personas de ayer y de hoy. Ojalá. Pero bueno, nunca digas nunca porque tarde o temprano el toro te pilla por sorpresa en ese sentido para bien. Es decir, que aunque no lo parezca pues las cosas llegan tarde o temprano, ¿no? Y yo podría donar un fuera un fuera agraiment, ¿no? Si es que hay algún familiar del propio canal de Youtube, ¿no? No mío, que es que las personas, ¿no? del señor Abel Turmo o del señor Alex Rodríguez, ¿no? o en ese caso del señor Xavier García Albiol de una release un fuera agraiment, ¿no? Por permitirnos a nosotros sus militantes la colaboración de entrar y hacerle preguntas, comentarle, decirle por encima cosas que le vendían bien, ¿no? Que bueno, que lo que pase las puede aplicar él o no. Pero, eso, como he dicho, no voy a entrar ahí. Lo único que sí os puedo decir es que la política, aunque no lo parezca y aunque sea imposible, la deben cambiar las personas tengan estudios o no tengan estudios, sean portavoces o sean militantes, sean empresarios o sean emprendedores. Lo importante es que podamos arriesgar esta crisis porque muchas familias están ahí ahogadas. Algunas, como dije en su momento, consiguen y conseguimos levantar cabeza poco a poco, no de la noche o de la mañana, poco a poco. Pero otras muchísimas se quedan atrás y es lo que me preocupa a mí y a la mayoría que te arrasa. ¿Vale? Yo no soy de izquierdas, ¿no? Pero bueno, yo opino que dentro de lo que cabe, ¿no? Para concluir, ¿no? Pues el señor Bayar posiblemente habrá hecho cosas que no estén tan tan bien, ¿no? Esta es mi opinión y que otras muchísimas pues pueden haber ayudado a que esas 15.200 personas, ¿no? Pues al día de hoy puedan tener lo que tienen, ¿no? Digo, yo estoy ahora teorizando, ¿no? Pero, unas, pero, por alguna razón que no es casualidad, al día de hoy aquí, aquí en esta tierra, aunque tengamos todavía un paro y unos problemas, aquí hay un 15%, aquí, por lo menos aquí, si la memoria no me falla y si no me equivoco. No. 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 No.